Se sigue destacando la delegación santandereana en los Juegos Deportivos Paranacionales que se cumplen en Cartagena. Gracias a Dios se nos da la posibilidad de volver a ganar, cuatro en línea y bueno, este triunfo es para Dios, para toda la familia, todas las personas que están esperando lo mejor de nosotros en Bucaramanga, en Piedecuesta. Agradezco mucho todo el apoyo que siempre recibimos de las personas en Santander. Una de las disciplinas donde busca el oro la selección hormiguera es el fútbol 5. Me dio la posibilidad de anotar cuatro goles y bueno, ya llevo 16 en el campeonato. La verdad es que emocionados, Bogotá es un rival durísimo, era uno de los favoritos, ganarles 4-0 pues es muy emocionante, muy bonito. Los del departamento han conseguido cuatro triunfos en línea. Si Dios quiere, sí, es algo soñado, algo que siempre hemos querido hacer, que es poder llevarle un oro a Santander y bueno, estamos cerca, no hemos logrado nada, la verdad, tenemos que estar con los pies sobre la tierra, nos quedan dos batallas más y queremos hacer lo mejor para llevar ese oro a Santander. La situación fue fuerte, Bogotá es un equipo luchador, es un equipo bravo, pero pues manteniendo la calma y el orden, todo se consigue. En los Juegos Paranacionales Santander ocupa el tercer lugar, faltando todavía tres días de competencias.